Es bloqueado en 3, 2, 1, díselo Oye, Nico, te mando a la basura Lo siento, tu jaco ya no perduras Es verdad que pareces un terrorista Pero un terrorista es cuando ensucias mi cultura Cuando haces esa mierda de jerga Yo soy latino y te mando a la verga Se nota que te comes la que me cuelga No le pides nada, su cerebro está en huelga Hermano, días de terrorismo a la hora de improvisar El Nico te viene a matar Como me hagas enfadar, me planto en tu puerta de casa Y primo, cojo y te grito Al agua, no pasa nada, esto es muy real Prepárate, porque esto es lo que pasa Parece un mimo el camarada Por cómo se mueve y por qué le dejo la cara blanca ¿Quieres competir? Entonces demuestro tablas Claro que soy un mimo, le gano sin... Esto es lo que se hace, es rotar el agua cáncer En su cerebro ahora progresa, es cáncer Es lo que tiene, sabes que resista Por supuesto soy artista, si pillo la pista Vengo para hacer la conquista Supara la subvención de autista Hermano, aquí sé que me ponga a improvisar Hermano, no ves que te pundo en la instrumental Me hablas de cáncer, muerto de hambre Vengo a matar al participante Te dejo en estado, terminar, así va Vas a ver como yo sí quiero Soy único, primo, que soy muy músico El nombre de este primo es muy estúpido Se pone de nombre la respuesta del público Eso te cuesta, sabes que este te resta La verdad, joder, que este te es profana Quieres hacerlo, pero yo soy como cazorra El público es el que calla o torca Ella está en la final, marcándote el gol Ahora la NBA tapó no cual gasol No puedes hacerlo porque tú corres como Rossi A mí me contratan los de Repsol Hermano, hablas de baloncesto No te metas en mi terreno Que yo en eso sí que soy bueno Hablaré baloncesto, maricón No solo es bus, yo soy yo A mí me lo siento, segundo Así vas, así vas, así me lo cargo Prepárate porque yo sí que sigo el ritmo No soy mi razzle ni los téticos Pero si quiero, te enseño mi anillo ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos ¡Gracias!